Suénele bonito, Tormenta de Durango Sabes bien que yo te necesito Y que no podría vivir sin ti Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar Tengo un mundo ya sin sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Con un amor profundo como el mar Amor, amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor, mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme condición Y tú sabes cuánto te quiero corazón Sabes bien que ni Romeo y Julieta Nunca se amaron como tú y yo Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Con un amor como nunca existió Amor, amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor, mi compañera perfecta Amor y que la vida entrega Sin ponerme condición Amor, mi compañera perfecta Amor, mi compañera perfecta Amor, mi compañera perfecta Gracias por ver el video